Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy le vamos a hacer un ranking a estas figuras de los personajes de Guardianes de la Galaxia 3, figuras de Marvel Legends y vamos a incluir todas las figuras, esta figura deluxe de Groot y vamos a incluir también al Baph, al perrito Cosmos. Y si no has visto el gran unboxing de estas figuras que vino con mi opinión de la película ¿Qué estás esperando? Anda chequéalo y si no te has suscrito a mi canal ¿Qué estás esperando? Tengo un montón de contenido muy chévere. Y en el puesto número 9 tengo acá al perrito Cosmos que es el Baph y en la película me encantó este personaje, me pareció muy gracioso, muy carismático, me gustó mucho, pero lamentablemente es una figura muy sencilla y aparte fue el Baph, yo creo que por el precio de estas figuras el Baph debería ser algo mejor, yo hubiera preferido mil veces que el Baph sea Groot. Igual la figura está muy bonita, me gusta mucho su casco y creo que el esculpido del rostro está muy bueno. Y en el puesto número 8 tengo acá a Mantis, la figura tiene buenas proporciones, bonita pintura, un buen esculpido de rostro, pero lamentablemente no vino con ningún accesorio extra, solo una de las patas para formar a Cosmos. Ni siquiera vino con otro cambio de manos, algo como haciendo puños, yo creo que hubiera sido chévere. Como mencioné lo mejor de esta figura es el esculpido del rostro, dicen que es mejor que la versión del Baph, la versión de la segunda película, entonces si tienes esa figura de repente necesitas a esta otra para intercambiar las cabezas. Yo personalmente no tengo esa otra figura, así que de repente la estaré consiguiendo. Y en el puesto número 7 lamentablemente tengo que poner acá a Rocket Raccoon, que es el protagonista prácticamente de esta película. Y de repente es injusto porque esta figura está bonita, me gusta su uniforme, los colores, la pintura, está bien detallado, se parece ahí al personaje que vemos en la película, pero simplemente es muy chiquita por el precio de casi 25 dólares. La figura vino con el cuerpo del perrito Cosmos, pero igual no creo que justifica el precio. Esta figura de Rocket yo creo que debió haber venido con la figura Deluxe, que es el Groot. Y algo que le podemos rescatar a esta figura es su tremendo accesorio, que es su rifle, su arma, que también se ve muy chévere, está bien detallado. Y en el puesto número 6 tengo acá a Kraglin, un personaje que vimos desde la primera película de Guardianes de la Galaxia. Un personaje secundario que terminó tomando el puesto de Yondu. Y la figura está decente, me gusta mucho lo que han hecho ahí con el traje, los detalles de cierres, bolsillos y correas. También viene con una cuchilla y su flecha que viene pegada ahí, un efecto que deja cuando está volando. La figura también creo que tiene buen esculpido del rostro, se parece mucho al actor Sean Gunn, que es el hermano del director James Gunn. Y este personaje como que me da igual, yo creo que especialmente en esta última película no hizo mucho. No es malo, pero tampoco es algo que me muera por ver en una película. Y ahora entramos al top 5 y en el puesto número 5 tenemos acá a Adam Warlock. Y esta es una de las primeras figuras que conseguí de esta Wave. Y lo que más me gusta de esta figura es el diseño del personaje, los detalles en el traje, cómo brillan esos colores rojos y dorados. El esculpido del rostro no está de lo mejor, pero creo que sí se parece al actor Will Pauter. Y aparte de eso siento que la figura tiene buenas proporciones, pero me hubiera gustado que sea un poco más ancha, más gruesa, porque él en verdad es musculoso en esta película. Y en el puesto número 4 he puesto a Peter Quill Starlord. Y esta figura está muy chévere, está bien bien proporcionada, bien detallada. Me gustan mucho los detalles en el cinturón, los guantes y especialmente en las botas. Vemos muchos detalles ahí como las correas y todo eso. Y por supuesto que esta figura viene con sus tremendos blasters, uno para cada mano. Que también están bien detallados y tienen un bonito color plateado. También creo que hicieron un buen trabajo ahí con el esculpido del rostro. Se parece al actor Chris Pratt. Me gustan mucho también los detalles en el cabello. Y en el puesto número 3 tengo acá a Nebula. Y miren ese tremendo brazo con ese sable. Miren ese tremendo esculpido de rostro. La figura también viene acá con otro rifle, una pistola y otro cambio de manos. Y por supuesto que también tiene buenas proporciones y bonita pintura. Pero definitivamente lo mejor de esta figura es el esculpido del rostro. Y también ese tremendo brazo que está bien detallado. Hay relieve, hay textura y tiene una bonita pintura plateada. Definitivamente se merece el tercer puesto. Y el segundo puesto se lo di al Groot con alas. El Groot mamado. La figura Deluxe. Esta fue la segunda figura que encontré de esta wave. Y también le hice su gran unboxing que lo pueden encontrar acá por supuesto. Y definitivamente que me gustó mucho esta figura. Las proporciones, los detalles. El esculpido del rostro que tiene ahí unos bonitos ojos. Una bonita pintura ahí. Que parece que te está mirando el alma. Y por supuesto esas tremendas, tremendas alotas. Qué chévere hubiera sido que manden esos brazos extras que le salen de la espalda. Así como lo podemos ver en esta tremenda película. Y el primer puesto se lo he dado a Drax. Y definitivamente que me gusta el personaje mucho en la película. Es bien cómico. Es uno de esos personajes que ha tenido un buen arco dramático en estas tres películas. Que con cada una de ellas se volvió más carismático. Y especialmente más gracioso. ¿Pero por qué le he dado el primer puesto? Y es simplemente por una razón. Miren esa belleza de esculpido de rostro. En verdad no puedo creer que tan buen trabajo ha hecho la gente de Marvel Legends con ese esculpido. Yo estoy mirando a Dave Batista. Lo tengo acá en mi casa. A ese ex gladiador que está convertido en celebridad de Hollywood. En verdad es una belleza de esculpido. Miren esos detalles en rojo. Esos ojos, esa nariz. Es casi perfecto. Y no solo es el esculpido del rostro. También las grandes proporciones. Los bonitos detalles en todo el traje. El cinturón. Y también especialmente en las botas. Me gustan mucho los detalles de las correas y la pintura. Y esta figura viene con sus armas clásicas. Sus dos sables. Uno para cada mano. Que también están bien detallados. Y también tienen esa bonita pintura plateada. Yo personalmente creo que sí se merece el primer puesto. Y entonces acá tenemos a estas nueve figuras de la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Figuras de Marvel Legends. Y están muy chéveres en verdad. Especialmente las que puse ahí en el top 5. Entonces déjame saber en los comentarios qué opinas de este ranking. Déjame saber también cuál es tu ranking de todas estas figuras. Si estás de acuerdo con el buff. Si a ti también te gustó mucho Groot. Y si estás de acuerdo con el primer puesto de mi ranking. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima.